No te voy a probar No te voy a probar No te voy a probar Yo me la banco Me la banco entera Alguien de acá dice que es policía ¡Ey! ¡Ya dijo! Nadie va a decir porque sos soy Alguien más dice que es policía ¿Por qué hay que creerle a Lanfi? Nadie más diciendo que pito Lanfi para mí es policía entonces Para mí también Para mí es Ger porque Por Germán Por Germán Ahora si el medico me tiene que salvar Claro ¡El medico sale a Lanfi! Y ahora mataron al medico El medico sale a Lanfi y no te van a matar Porque te van a salvar El medico va a salvar a Lanfi Exacto Yo no puedo creer Vos te vas Bueno para Voten de una vez Te van a matar Te van a matar Cuando veas que es un mafe te voy a caer a la trompada Dale Dios Yo no escuché nada Yo no escuché nada Yo no escuché nada Voten la plaga 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 No tiene que arrancar allá Empiezo yo No escuché nada Yo soy policía No es Mientras el medico Me tiene que salvar a la mía Porque yo soy medico Yo soy policía Para vos sos pueblo Que carta tenes Ya No soy que tenes Me voy a matar Me voy a matar Yo soy pueblo No me acuerdo pero soy pueblo Pregunta boludo Es el Yo soy Me van a echar su pueblo Pará pará ¿quien votaste vos? ¡Ger! ¡No me voy a loco! ¡No me voy a votar por él! ¡No me voy a votar por él! ¡No me voy a votar por él! Y bueno no votes a mi votalo ¡No me voy a votar por él! Y ahora me estoy diciendo ¡No me voy a votar por él! ¡Están las tres calladas! Te lo juro por Román Si no ves quién es Somos los dos pueblos Somos los dos pueblos ¿Quién es entonces? ¡No! ¡Dale! ¡No podemos votar por él! ¡No podemos votar por él! Pará 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 A mí me hace dudar mucho que estén tan calladas Porque si yo digo que soy policía El pueblo salta al toque ¡Claro! ¡Claro! El pueblo salta al toque cuando llega Estos dos están muy de acuerdo ¡Basta! ¡Basta! ¡Vas a preguntar por vos Germán! ¡Vas a preguntar por vos! ¡Vas a preguntar por vos! ¡Cacete a votar! ¡Echo a donde el auto acaba de subir la música! ¡Pues no puede escucharse ustedes! ¡Esto se vamos a evitar más fuerte! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vos sos mafia! ¡Vos sos mafia! ¡Vamos a votar! ¡Voy a preguntar por alguna de ellas! ¡Pregunta por mi! ¡Pregunta por mi! ¡Voy a preguntar! Si soy un pueblo Si soy un pueblo y me dicen que pregunte por ustedes es una boludez porque me hacen perder un tiempo La voto a Anto La voto a Anto ¿Vos votaste a Anto? ¿Vos votaste a Anto? ¿No voté yo? ¿Y cómo están los votos? ¡Levanten todos los dedos! ¿Quién me votó a mi? ¿Ustedes 3? ¿4 tenés vos? Yo no voté todavía A ella la voto 3 Si a ella, aca y aca también El team está acá allá Esa es mafia Matás a Gerwan ¿Vos también sos mafia? Este es mafia también ¡Es que no votan es mafia! ¡Es que no votan es mafia! ¡Es muy obvio! ¡Es muy obvio! ¡Es que no soy mafia! ¡Pero jugamos muy bien! ¡Es muy obvio! ¡Pregunte por Nadanos! ¡Es que los parió! ¡Abre los ojos! ¡El medico que salve a Lanfi! ¡Abre los ojos a la mafia allá! ¿Te abre los ojos a la mafia allá? Lanfi vos me estas mintiendo Si Lanfi te recabo trompadas boludo Si esta mintiendo el otro policía Tendría que haber saltado Claro ¡Claro! ¡Claro! ¡También! ¡Más que Adelen! ¿Qué pasa el del auto? Cierra los ojos a la mafia Abre el policía Indecisa la mafia Cierra el policía Abre el médico ¡Goooooo! ¡Goooooooo! 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 ¡Listo! ¡Buenos! ¡Médico dale! ¿Ya estas Flav? ¿Ya estas Flav? ¡Grrre! Los ojos del médico Abran... Todos No me puedo creer boludo ¿Hubo un asesinato? ¿Tiene un asesinato? ¡Flaven! 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 Te mataron Flavia No, cuando vos dijiste Flav me salvé yo ¡Vos sos boluda! ¡Flaven! Pero cuando vos dijiste Flav me salvé yo ¡Flaven! 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 No puedo creerlo que no van a hacer boludo Estamos haciendo una jugada buenísima Y esta boluda ahí se hicieron los ojos Flav ¡Ay! ¡Para! ¡Para! ¡Por mas que ella ya... ¡No boluda! ¡Por mas que... No, este juego no podemos escabear Para jugar nosotros no podemos... ¡Ya las noticias!